proseguimos con el programa y vamos a tratar este tema durante los últimos días hemos hablado mucho de wilkin garcía peguero conocido como mantequilla pero no nos hemos detenido a analizar este perfil y sus orígenes familiares nació el 16 de junio de 1988 en sabana grande de boyá monteplata nació en un barrio pobre llamado el triple y luego se mudaron a uno llamado el matadero hijo de angélica peguero y nelson garcía conocido como mantequilla él vendía para y cuando llegaba a lugares que se necesitaba el andaba siempre con un poco de mantequilla y el pan del 7 día mucho el padre de mantequilla también fue patanista y es uno de los principales exponentes del gaga una manifestación musical de contenido religioso desde hace 48 años cada semana santa nelson garcía sale a las calles a bailar al ritmo del gaga por ese motivo en la familia de mantequilla hay antecedentes de enfermedades mentales pues su tío apodado a oyama es conocido en las calles de sabana grande de boyá pero también tiene familiares que han ocupado importantes puestos en la administración pública pues su tío roberto peguero ha sido viceministro de salud pública mantequilla también ha elaborado tanto en el ministerio de salud pública como en el servicio nacional de salud según fuentes de la comunidad quienes explican que durante los últimos siete años él no hacía mucha vida en el municipio pues vivía en el distrito nacional hasta que de repente retornó al pueblo pero no la humilde vivienda de madera de su papá sino una villa que alquiló al empresario fran díaz por lo que según fuentes cobraba 12 mil pesos por día pero que se le dejó en cinco mil debido a que duró casi dos meses todo esto mientras instalaba su cohesionado negocio de inversiones pero mantequilla no se rindió y no se rinde y continúa insistiendo en su proyecto a pesar de los retrasos por pagar y por las múltiples quejas de sus clientes estamos trabajando día y noche por sábado en muchas horas de trabajo para nosotros enfrentar nuestro compromiso para enfrentar a su pago de manera inmediata lo más pronto posible en un intento de captar más personas que coloquen su dinero mantequilla sigue promocionando ofertas a través de sus estados de whatsapp de 30 días con 100 por ciento de beneficios esto pese a la advertencia que le hizo su hermano que revela que le aconsejó a que no diera el 100 por ciento de las ganancias y hasta lo victimiza diciendo que las personas que colocaron su dinero abusaron de mantequilla yo le decía el que no diera 100 por ciento que hiciera el negocio un mes y ustedes yo lo llevaron a ese terreno y el de pariguayo se dejó meter al medio está loco tienen que resistir como hombre ahora y como mujeres ustedes no querían hacer negocio a poco tiempo estas son las personas que rodean mantequilla al igual que juan torres su súper asesor que según medios reportaron esta semana es buscado por el departamento de investigaciones criminales digo ella acusado de haber robado un vehículo homer a cristian joaquín medina guante este explica la situación que lo quería comprar y lo estaba probando y nunca lo devolvió lo contactamos vía telefónica a medina guante quien dio esta escueta información sobre el vínculo entre torres y mantequilla para luego colgar el teléfono mientras tanto en las calles de sabana grande de hoya anda una aguaguita anunciadora con una canción de fondo que trata de calmar la atención que vive el pueblo donde fuentes estiman que el 80% de la población colocó dinero en la empresa 3.14 inversiones aviso de interés por este medio una comisión de inversionistas convocamos a todos los que tengan tickets por cobrar al proyecto 3.14 a un encuentro en el multiusos de sabana este jueves 27 a las 2 de la tarde con la finalidad de ofrecer algunas informaciones llega el día y no se emitió ningún pago simplemente se reiteró un llamado a la paciencia para buscar una salida armoniosa a la situación que enfrentan las personas que financiaron viviendas solares vehículos y tomaron prestados para que mantequilla se los multiplicará con su alegada fórmula secreta que de repente dejó de funcionar la impotencia ha invadido a varios afectados quienes califican a wilkin de ladrón y estafador mientras otros mantienen la postura de que debe esperarse tal vez influenciados por esta recomendación del vicepresidente de 3.14 que se pudiera percibir como manipulación o chantaje cualquiera que lo quiera computar de manera negativa no lo permita recuérdense que si wilkin cae preso es más difícil pagar si cae muerto es imposible pagar pero si está libre e indetenible que no le pague a usted y que 3.14 no pague hay otro vídeo donde wilkin sentado en una oficina pide paciencia día y noche trabajando porque nosotros vamos a quedar bien porque por para eso porque fue diseñado este proyecto para quedarle bien a la gente para llevar alegría propiedad y felicidad a nuestro pueblo todavía ningún afectado ha tomado la iniciativa de denunciar a mantequilla por estafa mientras tanto ya se ha producido dos muertes por la persecución que le tenían a mantequilla pero esto no ha inmutado mantequilla ni a su equipo quienes no desaprovechan la oportunidad de exponerse ante las cámaras con la misma normalidad de siempre como se ignoraran que esto apenas es el inicio de una bomba de tiempo que está a punto de explotar mientras algunos al encontrárselo en lugares públicos se acercan para tomarle fotografías como si se tratara de una celebridad y no de una persona que se aprovecha de las esperanzas de otros